Dios tiene un mensaje para ti Estoy seguro, pero segurísimo Que Él te va a hablar Hay áreas de su vida que necesita ser restaurada Hay personas que usted conoce que necesita ser restaurada Voy a ser un poquito más personal Usted necesita ser restaurada El lema de esta noche Es ese que aparece ahí en pantalla Si es que lo tiene allá atrás Restauración Sin saber Dios le ha guiado al salmista Hablando que Dios usa esta iglesia para restaurar Hoy saldrás de aquí restaurado Yo quiero ser profeta de Dios para ti esta noche Y quiero profetizar que en cada área de su vida Va a haber una restauración Si es en la salud, tu salud será restaurada Si es en la fe, estás perdiendo la fe Su fe será restaurada Si es en la familia, su familia será restaurada Si es la confianza, la confianza volverá a ser restaurada Yo quiero profetizar que todo lo que Dios te ha dado Si el enemigo trató de romper, de hacer mil pedazos Hoy, hoy el Señor lo va a restaurar Te digo de parte de Dios Vienen días de restauración para ti Vienen días de restauración para ti Vienen días de restauración para tu casa Vienen días de restauración para tu corazón El Señor quiere restaurar lo que el enemigo quiso destruir Aleluya Estoy seguro que hoy te lleva su mensaje de parte de Dios Quiero que usted levante su dedo Apunte a unas tres personas Y diga vas a ser restaurado Aleluya Ahora si usted quiere ser un poquito más profético Diga aquello que quedó en su casa También va a ser restaurado Si usted quiere ser un poco más profético Diga lo que te está preocupando en su trabajo También va a ser restaurado Yo quiero ser un poco más profético Diga el diagnóstico médico Que te preocupa También va a ser restaurado Dime el área en que te preocupes Te voy a decir el área en que Dios se va a mover Vienen días de restauración Aleluya Claro que sí Amén Oh Gloria Son dos textos que quiero leer Quiero ser un poco profético Un poco pastoral y un poco apostólico Lucas capítulo 9 versículo 37 Lucas 9 37 Habla de un joven Que estaba en un problema De posesión maligna Y su papá Lo acerca a Cristo Y cuando su padre lo acerca a Cristo Previamente pasa Por sus discípulos Pero los discípulos No pudieron echar fuera del monio Del muchacho De pronto Aleluya Jesús desciende de la montaña Y el papá dice Mira este es mi hijo Él se daña Si lastima Y yo no sé Qué hacer más con él Jesús se acerca Y usted va a ver Minutos Lo que pasó aquí Lucas capítulo 9 Versículo 37 Dice así La Sagrada Escritura Lucas 9 37 Al día siguiente Cuando descendieron del monte Una gran multitud Le salió al encuentro Y aquí que un hombre De la multitud Clamó diciendo Maestro Te ruego que veas mi hijo Pues es el único que tengo Y sucede que un espíritu Le toma y de repente Da voces gritando Y le sacude con violencia Y le hace echar espuma Y contorciéndole Y le da duras penas Y luego se aparta de él Yo rogué a tu discípulo Que le echara fuera Y no pudieron Respondiendo Jesús le dijo Oh generación Incrédula y perversa Hasta cuando he de estar Entre vosotros Hasta cuando se de soportar Trae acá A tu hijo Mientras se acercaba A Jesús El muchacho El demonio Se le apoderó Le derribó Dí conmigo Lo derribó Lo sacudió Con violencia Pero Jesús Reprendió El espíritu Inmundo Lo sanó Al muchacho Y le devolvió A su padre Jesús Le reprendió El demonio Le sanó Al muchacho Y le devolvió A su padre Le voy a decir otra vez Le expulsó Al demonio Le sanó Al muchacho Y le entregó A su padre Bendito sea Dios Lo que te estoy diciendo Hoy es esto Todo lo que está En las manos De Jesús Será devuelto Cambiado Será devuelto Transformado El secreto Es pasar Por la mano De Cristo Quiero que tome Tu asiento Ahora Cuando leo La Biblia Y percibo Ese versículo Mi corazón Arde por la palabra Restauración A nadie le gusta Restauración Es difícil El proceso De restauración Cuando alguien Tiene un choque Da tanta pena Y tanta lástima Y lo primero que dice Era nuevo Era bonito Y ahora Cuánto saldrá Para restaurar Toda restauración Cuesta Y no es barata Por ahí Es mejor Comprar algo nuevo Que intentar restaurar Restaurar Le va a costar Es por eso Que nosotros Siempre divertimos Cuidate Mira bien Por donde va Porque Porque todo Lo que tiene Que ser restaurado Lleva tiempo Es caro Es costoso Y el Señor Te está diciendo Si Viste con la cara En contra de la pared Si el vehículo De tu vida Te hizo chocar Y ahora está Hecho pedazo El Señor Te dice Yo soy Tu restaurador Yo soy Tu restaurador A mí me encanta Ver estos vehículos Cuando están Ahí viejito Cayendo a los pedazos Que nadie Da nada Por ellos Pero de pronto Alguien lleva A un lugar Donde alguien Sabe bien Que hacer Y comienza Restaurar 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 A poner piezas A sacar piezas A pintar A lijar Pero cuando la cosa Es restaurada Llama la atención Y no importa Si es viejito La gente dice Wow Es viejito Pero se mira Hermoso Es viejito Pero está Como que nuevo El Señor Te dice Todo lo que está Hecho pedazo Yo lo voy A restaurar Lo voy a reformar Y lo que antes La gente no daba valor Y meneaba la cabeza Diciendo que feo Tendrá que decir Después que Jesús Tocó esto Todo ha cambiado Te vengo a decir De parte de Dios El secreto Es que tú O la persona Que se echa pedazo Se entrega A las manos De Cristo El texto Que acabo de leer Habla de un muchacho Que estaba endemoniado Los discípulos No pudieron Echar fuera Los discípulos No pudieron Hacer muchas cosas Jesús desciende De la montaña Y se depara Con papá Desesperado Yo me imagino Que el padre Hubiera hecho De todo El papá Buscó En su pueblo Buscó En los pueblos vecinos Buscó hacer Lo que sea Para tranquilizar Su hijo Pero nadie Pudo ayudarlo Hasta que se enteró Que los que caminaban Con Jesús También tenía autoridad De pronto Si le presenta A los discípulos De Jesús Pero tampoco Pudieron hacer nada Yo me imagino La aflicción De ese papá Está hecho pedazo Pero es mi hijo Está endemoniado Pero es mi hijo Está torcido Pero es mi hijo Y más Es el único Que tengo A lo mejor Hay gente acá Que te dijo Ya suelta Este muchacho Te trae mucho dolor De cabeza Ya suelta Esta muchacha Te está trayendo Demasiado problema El Señor Te dice Para ellos Será un problema Para mí Será alguien Que será Transformado Aleluya Te digo De parte de Dios Sea como este papá No suelte A tu hijo No lo abandone Puede ser Le cae Aleluya El papá De aquel muchacho Decía Él espuma Por la boca Él está herido Por ahí está Lastimado Anda sucio Pero sabe Que Jesús Es mi hijo Es el único Que tengo Yo no tengo Nada Ni nadie más Es el único Jesús le mira Y dice Tráigalo acá Déjeme tocar Porque todo lo que Jesús toca Si está herido Comienza a ser sanado Si está destruido Pasa a ser restaurado Si está en el suelo Él lo levanta El segredo es Depositar lo que está Roto En las manos De Jesús Aleluya No es que Este matrimonio Ya está hecho Pedazo Ya tú tienes que Soltar No Créalo Hay mucha gente En su familia Que desista Este muchacho Ya no hay arreglo Ese hombre No va a cambiar Nunca Esa mujer No va a cambiar Nunca Lastimosamente Cayó en la droga No sale más El Señor dice Sale 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 No pero la confianza Si está rota El Señor la restaura No es que está por el piso El Señor sabe Cómo levantar No desista De lo que Dios Se dio Aleluya Aleluya Pastor Estoy perdiendo La fe Con esta poca fe Que tiene Así sucederá En el nombre De Jesús Es que siento Que mis fuerzas Ya no dan Tranquilo Dice la Biblia Que cuando el muchacho Iba caminando Hacia Jesús El demonio Lo agarró Lo tiró al piso Y lo sacudía Con violencia Cuando usted trata De acercarse A Cristo Usted ve que Lo que tendría Que está de pie Termina cayéndose Y lo que tenía Que está mansito Comienza a sacudirse De forma violenta Entienda algo Es el diablo Desesperado Sin saber Qué hacer Porque sabe Porque sabe que Todo lo que está Delante de Cristo Sin o si Tiene que salir Transformado Y cambiado Ay Dios mío El que tiene poder Para restaurar Es Cristo Todo lo que pasó Por las manos De Jesús Salió cambiado Todo lo que pasó Por las manos De Jesús Salió cambiado Dame acá Su hijo Como agarró Jesús Un joven Herido Sucio Endemoniado En el suelo Cuando pasó Por las manos De Jesús Lo entregó Sano Limpio Bendecido Restaurado Pasó por acá Viciado Tirado Al suelo En deuda Perdiendo todo Pasó por las manos De Jesús Entregó Un nombre De familia Cambiado Restaurado Completo Pasó por acá Una mujer Sin valor Aleluya Porque la mujer Samaritana No tenía valor Pero pasó Por las manos De Jesús Y como fue De vuelta A la sociedad Integra Cambiada Transformada Con buena fama Pasó por las manos De Jesús Un saqueo Pequeño Que la gente No daba nada Por él Como entregó Jesús Un nombre De fe Restaurado Levantado Por acá vino Uno que era Incrédulo Tomás Pero Jesús Le entregó A una sociedad Un hombre Que creía No sólo Que creía Sino que Seguió a Jesús Hasta lo último De su vida El secreto Es pasar Por las manos De Jesús Es que Pastor Hace años Vengo a tu iglesia Hace años Vengo a la iglesia Y no siento El cambio Por completo Es que a lo mejor No pasaste Mucho tiempo En las manos De Cristo Es que a lo mejor Pasaste más tiempo Con grupito Con personita Que en las manos De Jesús Por ahí me dicen Fulano Ya no viene más A la iglesia Digo tú tranquilo Ya me engano Ya no lo veo más Tú tranquilo Porque yo fui testigo Cuando Jesús Lo agarró Y estuvo En las manos De Jesús Y todos Los que pasaron Por las manos De Jesús Regresa 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 Puede dar Vueltas Y vueltas Y vueltas Pero todo Lo que pasó Por las manos De Cristo Es por eso Que tú estás aquí Es por eso Que no te puede apartar Porque pasaste Por las manos De Jesús Y alguien Que conoció El poder de Dios No se aparta Cae Amaya Porque sabe Que el único fuego Que arde Sobre el altar Y no se apaga Es el fuego Del Espíritu Santo De Dios Oh Aleluya Me gusta Lo que habla El hombre Ya no sé Qué hacer Intente Con tus discípulos Intente No sé Qué hacer Eso dice Trae mano Entrégame Entrégame Ese mensaje Para alguien Que dice Ya no sé Qué hacer Pon en mis manos Dice Jesús Ya no sé Qué rumbo Tomara Ponga en mis manos Dice Jesús Ya no sé Qué respuesta Hablar Ponga en las manos De Jesús Porque si tú no sabes Él va a hacer Con que esto Sea restaurado A alguien Dios le está diciendo Entrégame Esto que te preocupa Entrégame Esto que te quite El sueño Entrégame Esto que te está Quitando el hambre Y tú vas a ver Cómo lo voy a restaurar Yo siento una noche De restauración Tremenda aquí Yo siento una noche De restauración Tremenda Cuenta mujeres Diciendo Yo no sé Cómo aguento Este hombre No sé Por qué Ya no me Separé El Señor Dice Que adentro Tuyo Hay fe Que cree En la restauración Completa En él Aleluya Yo creo Yo creo Viene Restauración De Dios No importa Quién es usted Ni por dónde Haya pasado Lo que yo sé Que quien pasó Por la mano De Jesús Nunca más Fue igual Nunca más Fue igual Nunca más Fue igual Alguien que da Fe de lo que Estoy hablando Que una vez que Pasa por la mano De Jesús Nunca más Es igual Nunca más Es igual Yo doy testimonio Hace varios años Pasé por la mano De Cristo Y nunca más Fue igual Antes Desistía Por cualquier cosa Ahora no Porque el que Pasa por la mano De Jesús No es flojo Es valiente Antes El enemigo Hacía lo que quería Conmigo Cuando estaba en el mundo Ahora no Porque después Que pasé por la mano De Jesús Yo tengo dueño Él es mi dueño El que toma Por mi mano derecha Y me dice No temas Que yo te ayudo El Señor te dice Yo necesito Que estén más tiempo En mis manos Necesito Que estén más tiempo En las manos De Jesús Tienes que estar Más tiempo En las manos De Jesús Porque está Intentando solucionar Lo que solo Dios Puede solucionar Porque está Intentando arreglar Lo que solo Dios Puede arreglar Es usted Hacedor de milagros Para nada Está usted Sentado en el trono Para nada Entonces porque Quiere Entra en acción Cuando Dios Se dijo Espere Aleluya Si Dios No hace Lo voy a hacer Yo Espere Espere Porque el hijo Pródigo Regresó Porque sabía Cómo era La convivencia En la casa Del Padre Una vez que usted Siente el gustito De que es Estar con Dios Chao Aleluya No sé No sé Hacerte Entender Es como Tomar Coca-Cola Y probar Todas las demás No te cae Bien ¿Verdad? Gracias a Dios Ya no tomo Pero era Como probar Coca-Cola Una vez Y comparar El gusto Con las demás No pega Probar a Cristo Es la certeza De que cualquier Otra cosa No te satisface Alabado es el nombre De Jesús Entienda eso Pasó por las manos De Jesús Y le entregó A su papá Restaurado Yo quiero profetizar Sobre su vida Cuando tu hijo Está en las manos De Jesús Él te va a devolver Restaurado Cuando esto Que tanto te preocupa Está en las manos De Jesús Él te va a devolver Restaurado El hombre No tenía fuerza No tenía fuerza No tenía fuerza Para llegar a Jesús Pero mira lo que pasó Aleluya Jesús descendió Sus manos Y lo agarró Y lo levantó Yo necesito decirte Que hay una mano Que va a entrar En su casa Y va a sacar El que está caído Lo va a levantar Lo va a poner de pie Aleluya Aleluya No desista Dice el Señor Crea por él Crea por ella Crea por esta situación Porque el Señor No es hombre Para que mienta No es hijo de hombre Para que se arrepiente Él está diciendo Si está delante mío Lo voy a restaurar Quiero que usted Acompáñeme En otro texto Que es Está en Lucas También No es el 9 Pero es el 8 Un poquito antes Lucas 8 40 Habla cerca De la hija de Jairo Y también habla De la mujer De flujo de sangre Lucas capítulo 8 Versículo 40 Yo sé que está En la Biblia Solo da vuelta Una hojita antes De la que usted Estaba leyendo ¿Me puedes prestar Por favor una vez más? Me voy a reunir Con los de multimedia Cuando termine el culto Pasé por la oficina Lucas 8 40 Dice así Cuando volvió Jesús Le recibió La multitud Con gozo ¿Por qué? Porque todo Lo esperaba Entonces vino Un varón Llamado Jairo Que era principal De la sinagoga Y postrándose A los pies De Jesús Le rogaba Que entrara En su casa Mira, mira Que el primer hombre No dijo a Jesús Vaya a mi casa Te traje mi problema Aquí está mi hijo Aquí está mi problema Pero el segundo dijo Mi problema No está aquí Quedó en mi casa No entendió Te voy a explicar Si trajiste Tu problema Va a llevar La solución Pero si tu problema Quedó a casa Tranquilo Jesús vuelve A casa contigo Hoy Regresa A casa contigo Hoy Y mientras esto No se soluciona Él no se va De allí Dice así En la Biblia Porque tenía Una hija única El primer hombre También era hijo Se da cuenta Como el enemigo Ataca Lo que es único Hoy otra vez El primero Era hijo Único La segunda Era hija Única Siempre que hay Algo genuino Único El enemigo Va a atacar Ay por qué Tanto ataque Si yo no soy Hijo único No eres hijo único Pero tienes Un talento único No eres hija única Pero tienes Un don Único Dios te lo dio A ti Y al enemigo Le molesta Que teniendo Tanta gente Mejor que usted Él te ha dado Justo a ti Hay gente Que no entiende Eso Dice yo oro Más que él Ayuno más que ella Busco más que él Busco más No puede ser Que Dios Le dio esto A él Sí y a mí No Que el diablo Espume la boca Porque él Sabe por qué Porque lo que Dios Te ha dado Es único Prueba de eso Es que te vive Atacando Te vive atacando El enemigo Siempre ataca Lo que es Único Racaia Maya Está atacando Tu matrimonio Porque es único Es único Repaca En la calle Te digo En Cristo Jesús Todo lo que es Exclusivo Es único Será atacado Y dice Tengo una hija Como de 12 años Que se está Muriendo Mientras él Iba La multitud Le oprimía Pero una mujer Que padecía Flujo de sangre Desde hacía 12 años Que había gastado Con médicos Todo lo que tenía Y por ninguno Podía haber sido Sanada Si le acercó Por detrás Y le tocó El borde De su manto Y al instante Se detuvo El flujo De su sangre Entonces Jesús Dijo ¿Quién me tocó? Maestro La multitud Te oprime Pregunta ¿Quién te tocó? Jesús le dijo Alguien me ha tocado Pero me tocó Distinto Porque yo sentí Que salió Poder de mí Aleluya Es que Pedro Yo estoy acostumbrado A tocar a la gente Pero ahora Fue alguien Que me tocó Yo estoy acostumbrado Pedro A tocar a la gente Pero ahora Alguien me ha tocado Bendito Dios Pedro estoy acostumbrado A liberar milagro Pero hoy Alguien agarró Un milagro Aleluya Te estoy diciendo Que cuando Jesús No hace un milagro Tú tienes fe Para sacar Un milagro De él Escucha eso Entonces cuando la mujer Vio Que había sido Que no se podía Quedar oculta Vino temblando Postrándose Delante de él Y dijo Señor fui yo Quien te toqué Y sentí que al instante Fui sanada Y él le dijo Ponga atención Que esto es clave Es clave Para el mensaje De hoy Les dijo Hija tu fe Te ha salvado Ve en paz Ponga atención Él dice Hija tu fe Te ha salvado Ve en paz Estando él Hablando Cuando vino Uno de la casa De la sinagoga Decir Su hija muerto No molesta El maestro Ponga atención Que esto es muy profundo Necesito acá Dos varones Para hacer un ejemplo Esto es más fuerte De lo que usted Se imagina Son dos En Brasil 12 Uno más uno Acá también Muy bien Escuche Ponga atención Estando él Hablando aún Y que hablaba Jesús Hija Tu fe Te salvó Ve en paz Jesús estaba en el medio ¿Verdad que así? No El hombre estaba en el medio De un lado Jesús decía Ve en paz Ve en paz Y mientras él hablaba Alguien decía Se ha muerto Se ha muerto Ve en paz Se ha muerto Ve en paz Se ha muerto Ve en paz Se ha muerto Dime si no es así Usted tenía un problema De un lado Jesús te dice Ve en paz Y del otro lado Se ha muerto Ve en paz Se ha muerto Y escuche Ambos Iban a la casa ¿De quién? De Jairo Imagina lo que es Todo el camino Alguien decía No ya no hay caso Ya no hay caso Se acabó Y Jesús está en fe Ven paz Ten fe Todo va a estar bien Se acabó Todo va a estar bien Es la razón Con la fe Que no funciona Usted viene a la iglesia Y recibe una palabra De Dios Pero cuando sale De aquí Hay un lado Que Dios hablando Hay otro lado Que la razón hablando Decida en qué Vas a creer Es que viene a la iglesia Recibe una palabra Todo va a estar bien Todo va a estar bien Pero el diagnóstico Dice lo contrario Vas a estar sano Pero mucha gente murió de eso Tu marido va a cambiar Sigue con lo mismo No cambia nunca Tú tienes que decidir Qué es lo que va a creer Cuál es la voz Que va a escuchar Tu hija está sana Ven paz Se ha muerto Todo el camino Jairo podía pensar Qué hago Qué hago De un lado escucho Ven paz Del otro lado me dice Ya está muerta En ti está la decisión Tú decide a quién va a creer La gente cree en lo que quiere Pero yo y mi casa Serviremos al Señor Le creeremos al Señor Haremos mención de su nombre Oh aleluya Aleluya Alguien va a tener que tomar Una decisión importante Esta noche Cuál es la voz Que le va a hacer caso Cuál es la voz Que le va a creer La voz del enemigo La voz de Dios Tú vienes a la iglesia Y vienes a escuchar Mensaje de Dios Y cuando regresa Dice gloria a Dios Dios lo va a obrar Dios va a hacer Y ya en el camino Te llega un mensaje De texto Esto sonora Qué te pasa Dónde está Que te voy a creer Que está en la iglesia A esta hora De un lado Te está diciendo Ven paz Ven paz Y del otro lado Aleluya El pastor dice Te va a ir bien Esta semana El Señor Va a abrir la puerta Y el Señor te dice Ven paz Esta semana Algo va a pasar Y del otro lado Está cerrada la puerta No hay caso Se acabó Perdiste la oportunidad Decida ¿Qué vas a creer? ¿En quién vas a creer? Jairo dijo Ya estoy jugado Ya estoy jugado Jesús le dijo Lázaro Perdón Jairo Veinte No pero laica Ese amor A ti no te hablo Metido Fuera Eso no dijo Jesús Lo dije yo Metiche Fuera Veinte Pedro Si Jacob Juan Solo permitió Entrar Unos cuantitos Estos unos cuantitos Era gente de fe Porque Porque en un momento De decisión Tú necesitas Conectarte Con la gente Correcta En un momento De toma De decisiones Enciérrate Con gente De fe ¿Quién estaba allí? Pedro Era los mismos Que constantemente Iban a orar Con Jesús Era los mismos Que constantemente Veía cosas Que los demás No veían Yo creo Que Jesús Decía Ya entendió Porque los traje ¿Verdad? ¿Sabe lo que hice Allá en la montaña Que usted estaba Y vieron la gloria Que se manifestó Esta misma gloria Se va a manifestar ¿Se acuerda Que el milagro Que solo ustedes Lo vieron? Aquí también Va a suceder Lo mismo Yo creo Yo creo Que cuando hay Problema Debemos rodearnos De gente De fe Jesús dijo Todos los que Están en llanto Todos los que Están desesperados Fuera 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 Ninguno Acá Yo quiero Gente que le crea Yo quiero Gente de fe Ok Ya están adentro Perfecto Jesús le mira A la niña Y dice Es que la niña No está muerta Está durmiendo Se burlaban De él Se reían De él Así como muchos Se burlan De aquellos Cuando hablan Con fe Y autoridad Usted cree Que es el primero Cuando se abre La boca Dice Ya vas a ver Lo que Dios Hará conmigo Ya vas a ver Lo que Dios Hará con mi casa Ya vas a ver Lo que Dios Y la gente Se burla Tuerce la boca Hace mala cara Tranquilo Así pasó en la historia También Cuando que eso dice La niña Está durmiendo Se reían Se burlaban Porque gente Que habla fe La primera reacción Es que la gente Se burla Cuando alguien Menciona fe La gente Zomba Se ríe Hace mala cara Pero cuando el milagro Acontece Hay cara de espanto Para todo lado Cuando el milagro Ocurre Hay cara de espanto Por todo lado Entienda eso Jesús dice Talita Que significa Ninga A ti te digo Levántate Levántate Aleluya Levántate La niña Hizo eso Tengo hambre ¿Se acuerda Algo niño Que usted conoce? Tengo hambre Y comenzó A caminar Comenzó A moverse No me entendió Te explico Cuando salió El orden De la boca De Jesús Levántate Lo que estaba Paralizado Comenzó A moverse Cuando salió El orden De la boca De Jesús Levántate El que estaba Estancado Comenzó A mover Hoy hay un orden De Dios Para que Aquello que está Estancado En su vida Comience a moverse Hay una palabra De parte de Dios Diciendo Levántate ¿Por qué? Porque lo que estaba Estancado Paralizado Va a tener Que moverse Yo no sé usted Pero hago caso A la voz de Dios Me voy a levantar Y voy a ver Lo que estaba quieto Moviéndose En el nombre De Oh De 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 Aleluya Escuche El primer Milagro Del muchacho Que era Indemoniado Y fue libre El demonio Lo sacudía Y Jesús Lo hizo quedar Quieto Ya con La niña La niña Estaba Y Jesús La hizo Es que Él sabe Cómo trabajar Con cada Persona En cada Historia En cada Situación Aleluya Aleluya Me gusta Me gusta Lo que Jesús Hace A Delen de Comer A la Niña Ey Él hizo El milagro Si o no Porque no va A la cocina Dice Ya que estamos Voy a hacer Milagro Completo Que quiere Comer Ah Porque de Comida Jesús Entendía Cuando los Disciplinos No pescaron Nada Jesús Preparó Un pan Un pez Sobre las Brasas Yo invito Hoy pago La cuenta Yo Aleluya Alguien Dios Le está Hablando No sé Qué Pero La pizza No sé Quién Paga Hoy Pero Jesús Dijo Hoy invito Yo Yo pago La cuenta Venga Venga Aquí Tengo Pan Tengo Pez Deja Que Dios Te use Aleluya Mira 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 Jesús Entendía De comida Agarró Cinco Panes De Dos Pez Y Lo Multiplicó Y Hizo Comer A Un montón De Gente Por qué Jesús No hizo La comida Porque Ya había Hecho El milagro Sabe Que Jesús Está Diciendo A la Familia Alimente El milagro No 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 Deje Deje Morrir Dele De Comer Ahora Está En Tus Manos Yo Ya La Resucité Pero Tú Eres El Responsable De Hacer Con Que El Milagro Siga Vivo Pastor No Te Entiendo Te Explico Tu Matrimonio Estaba Hecho Pedazo Jesús Restauró Hizo El Milagro Quien Tiene Que Alimentar Para Que Este Matrimonio Siga Vivo Estaba Enfermo Jesús Te Sanó El Que Tiene Que Comenzar A Caminar Comer Sano Hacer Ejercicio Y Hacer Todo Lo demás Para Que El Milagro Siga Es Usted Diga Dos o Tres Personas No Permita Que Tu Milagro Se Mue Aleluya La Niña Pasó Por Las Manos De Jesús Muerta Pero Como Se Entregó Jesús Con Vida Yo Quiero Cerrar Este Mensaje Diciendo Que Todo Lo Que Fue Depositado En Las Manos De Jesús Sin Vida Él Te Va Devolver Con Vida Y Con Hambre De Ser Alimentado Aleluya Tu Milagro Te Va Mantener Entretenido Tu Milagro Te Va Mantener Despierto Yo Me Imagino Ahora Mientras La Puerta Estaba Cerrada Que Pensaba La Gente Afuera ¿Quién Gana La Muerte O La Vida Jesús La Va Resucitar La Niña Va A Salir Viva De Ahí Hay Muchas Preguntas Sin Respuestas Mientras Las Puertas Estén Cerradas Hay Muchas Preguntas Sin Respuesta Pero Cuando Las Puertas Comenzan A Ser Abiertas Viene Respuesta De Dios Aleluya Mientras La Puerta Esté Cerrada Hay Mucha Duda Mucha Interrogación Mucha Gente Sin Saber Qué Hacer Qué Decir Pero Cuando La Puerta Comienza A Ser Abierta Aleluya ¿Quién Salió Primero? Yo me puse A pensar ¿Quién Salió Primero? Jesús La La Niña La Familia ¿Quién Usted Cree? ¿Quién Usted Cree? Votación Para Niña Votación Para Jesús Votación Para La Familia Aleluya ¿Sabe Cuál Es La Respuesta? Ni Yo Sé Busqué Todas Las Formas De Entender Fue Jesús Fue La Niña Fue La Familia Lo Único Que Te Sé Decir Es Que Todos Vieron El Milagro A Jesús Y La Familia El Milagro A Jesús Y La Familia Pasó Que Me Lo Van Lo A Jesús Al Milagro Y A La Familia Alguien Que Levante La Mano Al Cielo Para Recibir Lo Que Voy Hablar Prepáranse Porque Los Mismos Que Dieron El Problema La Muerte La Infermidad Tendrán Que Ver A Cristo Al Milagro Y A Usted En El Nombre De Jesús Yo Estoy Profetizando Una Iglesia De Gente Que Que Le Estaba Muerto Caminando El Que Estaba Sin Vida Con Vida El Que Estaba Tirado Dispierto Yo Vengo A Decirle A Alguien Que Jesús Te Viene A Sacudir Te Viene A Dispertar Te Viene A David Oh Mi Alma Laba La Gloria De Dios Hay Alguien Que Puede Recibir Esta Palabra Lo Que Estaba Quieto Se Tiene Que Mover No No Ayúdame El Que Estaba Quieto Se Tiene Que Mover Yo Voy Otra Vez El Que Estaba Quieto Se Tiene Que Mover Ayúdeme Los Músicos Acá Acompáñame Todo Lo Que Estaba Quieto Se Mueve En Cristo Jesús Se Mueve En Cristo Jesús Cuando Jesús Llega Había Ruido De Música Pero La Música Era De Muerto Había Ruido De Chanto Jesús Dice Cámbiame Esta Música Cámbiame Este Ruido Cambia Eso Porque Yo Voy A Traer Vida A Este Lugar Yo Voy A Traer Yo Creo Que Dios Le Está Diciendo A Alguien Aquí Ya Deje De Andar Cantando Esa Música Triste Esa Música De Derrota Ya No Te Quiero Más Escuchando Eso Cambia Tu Queja Avanza En Una Alabanza Diga Tu vecino Cambia La Música Cambia La Música Ayúdeme Acá Diga Cambia La Música Deja De Estar Cantando Le Tango A Dios Deja De Estar Cantando Lo Peor Mira Lo Que Me Pasó Mira Lo Que Me Tocó Lo Que Yo Viví Es Que Te Fuiste Se Acabó No 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 Cande Adiós Un Cántico Nuevo Un Cántico De Alabanza